El Gobierno vasco que activa en fase de alerta el Plan Especial de Emergencias de Euskadi ante la llegada de esos pelets que a continuación vamos a ver y a conocer más detalles. En este caso vamos a decirles que el Gobierno vasco a través del Departamento de Seguridad activado en fase de alerta a modo preventivo y se acercha el Plan Especial de Emergencias de Euskadi ante la contaminación marina en previsión de la posible llegada a nuestras costas de residuos microplásticos procedentes de Galicia y Asturias. Dicha fase implica la organización de los medios y recursos susceptibles de ser movilizados ante un hipotético suceso de contaminación marina de acuerdo al grado de respuesta necesario. Esta decisión llega tras un estudio realizado por el Centro Tecnológico Marino ASTI a instancias del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente que lidera Arantxa Tapia. Precisamente ahí estamos viendo un tuit o un mensaje de Arantxa Tapia en los que desde el Gobierno vasco se ha solicitado a este Centro Tecnológico ASTI realizar los modelos de simulación necesarios para monitorizar el vertido de pelets de plástico apreciado en las costas de Galicia y Asturias y también Cantabria. Porque sí, ahí estamos viendo, era esta misma mañana cuando se está activando este plan especial desde el Gobierno vasco ante la posible llegada. Todavía no tenemos noticias, seguiremos informando de estos residuos plásticos, pero estamos viendo imágenes de Asturias, de Galicia. Pero sí que ahora mismo les podemos decir, porque Euskadi, como decimos, ha activado esta alerta ante la posible llegada, que todavía a Euskadi no ha llegado, quizá por la climatología, pero están tomando medidas. Ahí vemos, como decimos, mensaje de Arantxa Tapia desde el Gobierno vasco. Pero sí que ya podemos decir, y esto es una realidad, que ha llegado estos pelets, estos cachitos así de plástico que parecen como si fuera sal marina, pues son plásticos muy contaminantes, bueno, pues decir que ya ha llegado a Cantabria. Bueno, en un principio se había negado, hubo desde el Gobierno cántabro, parece que no daban por hecho por el tema de la climatología, que no iban a llegar. Bueno, pues ha habido varios avisos, ya ha llegado, es más, tenemos imágenes de Ajo, de la playa de Ajo, donde un viandante o una persona que estaba paseando por la playa, bueno, él lo va relatando, este hombre, bueno, pues mostraba la playa de Ajo y como esos pelets, que son esos pequeños microplásticos, pues ya están en Cantabria, en la zona de Ajo, ya ha llegado, como decimos, fueron los primeros avisos, y ya es efectivo, en un principio, bueno, pues parece que se negaba que iría a llegar por el tema de la climatología, que no iba a ser, ahí nos ve como también tapones, vamos, como llega todo a la playa. Bueno, pues ha llegado ya a la playa de Ajo, ya hay en Cantabria, pelets, también, por supuesto, en Asturias, que luego hablaremos con el colectivo ecologista de Asturias, y ya está aquí muy cerquita, pues hombre, Cantabria, la comunidad autónoma vecina, Ajo, la playa en la que estamos mostrando, y bueno, la verdad es que todo apunta a que va a llegar también a nuestras costas, a través de redes sociales, están difundiendo también diferentes vídeos, y uno de ellos, además, bueno, pues lo hemos dejado con sonido, porque es una usuaria, una persona, que va contando cómo también estos en Cantabria, pues está viendo esta misma mañana, ¿no?, esos pelets en la playa, y luego tenemos también declaraciones, después escucharemos, de Daniel Fernández, que es portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Santander, candidato a la alcaldía en Santander, que ha denunciado precisamente la aparición de estos pelets en las playas de la ciudad, lo que, bueno, pues inmediatamente ha puesto en conocimiento a la alcaldesa, Gemma Igual, del Partido Popular, para que traslade al gobierno de Cantabria la necesidad de actuar cuanto antes, que no pase como en Galicia, que luego escucharemos que va a pasar un mes desde que los pelets aparecen en Galicia, en las costas gallegas, y un mes que andamos de retraso, cuando esto se podía haber evitado y no haber salido, haberlo acotado, y no que ha llegado a Asturias, en Cantabria, y seguramente, pues nos llegan nuestras costas. Vamos a ver el relato, porque esto está saliendo también en redes sociales, de una, bueno, pues una paseante, ¿no?, por las playas, que se encuentran estos pelets, y luego el portavoz del Partido Socialista, el Ayuntamiento de Santander, donde también denuncia esta situación, porque los pelets están ya en Cantabria. Estos pelets recogidos en apenas 20 metros de playa, día 9 de enero de 2024, playa de Valdearenas, Parque Natural Dunas de Lincres, y según el consejero, es imposible que esto llegue a las costas de Cantabria. Y sin embargo, si nos acercamos poquito a poco, vemos como a lo largo de toda la playa existen estos pelets. Parque Natural Dunas de Lincres, playa de Valdearenas. Repito, escogidos, en nada, en apenas 20 metros de playa. Hoy es 9 de enero del año 2024, me encuentro en la zona de la Virgen del Mar, en la playa de Santander, y vemos como los pelets, que han sido, pues, noticia durante estos últimos días, como consecuencia de la inacción del gobierno del Partido Popular en Galicia, y de ese vertido en las costas gallegas, pues ya ha llegado a la cornisa del Cantábrico, ya ha llegado a las playas de Cantabria, ya ha llegado a la playa de Santander, y lo que voy a hacer inmediatamente es ponerlo en conocimiento de la alcaldesa de Santander para que le traslade al gobierno de Cantabria del Partido Popular, pues la necesidad de actuar cuanto antes para tratar de paliar estas consecuencias nefastas desde el punto de vista ecológico y medioambiental, y que nuestras playas, pues, luzcan limpias y luzcan en buenas condiciones. Bueno, y precisamente, siguiendo con este tema, tenemos al otro lado, y le agradecemos que nos haga un huequito en una jornada, como decimos, bueno, que nos lleva a nuestras costas. Asturias ya está padeciendo, y además no es algo nuevo, pues, el que, bueno, pues aparezcan sustancias contaminantes, como estos pelets fructuosos. Fructuoso Pontigo forma parte de la Coordinadora Ecologista de Asturias. Fructuoso, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Bueno, fructuoso, desde la Coordinadora Ecologista de Asturias, bueno, una vez más, decís, la costa asturiana llena de, bueno, microplásticos, de sustancias tóxicas nocivas, a pesar de que otros digan que no es para tanto, como las autoridades gallegas, que luego aparece ahora, que están reculando, pero incluso desde la Unión Europea ya nos están advirtiendo de la toxicidad de estos microplásticos, que parecen muy chiquitines, que no pasa nada, pero que están llenando nuestros arenales, nuestras costas. Fructuoso esto, una vez más, ocurre en nuestras costas, ¿no? Sí, desgraciadamente, desde hace años, es muy habitual que en las playas o las mareas aparezcan microplásticos. De hecho, la comunidad científica ya lo ha advertido varias veces, que es el riesgo que supone, porque esto entra en la cadena trófica, lo comen los peces, lo comen las aves, lo comen los moruscos, y al final acabamos las personas, ¿no? Además del efecto que tiene sobre la fauna marina, ¿no? Por eso nos sorprende que se tome con tanta alegría diciendo que no es tóxico. Los plásticos primero son tóxicos en cuanto que no se degradan y después lo son porque son bioacumulativos. Tienen una serie de aditivos importantes que eso, son lo más peligroso, no en sí la granza virgen, sino los aditivos. Por eso lo que hay que hacer es, en cuanto se vea, retirarlos. No se puede demorar más. En este caso hay un responsable, claro, y lo que hay que hacer es proceder a la limpieza y reclamar económicamente a los responsables. Otras veces, pues desgraciadamente, no se puede saber quién ha sido, pero esta vez sí que está localizado. Sí, porque es ese accidente del barco en Portugal que perdió varios contenedores con estos microplásticos, 15.000 kilos ni más ni menos, cuando se va a cumplir un mes. Con lo cual, fructuoso. Ha habido un problema de no comunicación, de no coordinación, de no querer, de querer mirar a otro lado, de negar, como nos ha pasado también con otras catástrofes medioambientales, de decir no pasa nada, esto se soluciona, es una cosa puntual y ahora nos está tocando a todos y estamos viendo cómo se está desmadrando. ¿Cuál es el problema? Porque, bueno, el accidente pasó y ya se sabía que esos microplásticos iban a llegar a las costas, en este caso de Oga Llegas, primero, ¿no? Bueno, está claro, es un producto que flota, con lo cual lo arrastran a las corrientes y, bueno, pues llegará Galicia, llega Asturias, llega Cantabria, llegará a Euskadi, sin tardar, y, por supuesto, a Francia. Todos sabemos que la corriente del Golfo Vizcaya acaba llegando, ya no lo vimos cuando el Prestige, y esto pues llegará. Lo que está claro, que encima el problema es que es muy pequeño, muy infidil de recoger, y todo lo que nos recojamos, todo lo que nos saquemos del mar, se acabará acoplando a todos los seres vivos que viven en él y, al final, a nosotros en la cadena alimentaria, con lo cual, cuanto antes se retire, mejor. Es verdad que es dificultoso, pero hay que hacerlo. En este caso, encima, tenemos localizados a unos responsables que son los que van a tener que pagar todas las facturas y lo que no se puede hacer es demorar ni racanear esfuerzos para retirarlos. Frutuoso por explicar y continuar con lo que esto supone, porque no solamente es cuando vemos, hemos visto vídeos, está mucho en redes sociales, que están en las playas y ven esos microplásticos, pero lo vemos ahí. Hay voluntarios, voluntarias que se están dejando la piel recogiendo estas sustancias, pero, como comentas, todo eso ha llegado antes, ha estado en el mar. ¿Qué puede producir en el tema de la alimentación, nuestra alimentación? Porque el medio marino se puede alimentar de estas sustancias tóxicas que puede tener un peligro, como decimos, para la salud humana y para las especies marinas. Sí, hay muchos estudios científicos que hablan de la importancia que tiene la toxicidad de los microplásticos por los aditivos y el efecto que tienen a más de expansión. Estos entran en la cadena trófica, como todos sabemos, porque se lo comen pensando que es un cebo, los peces, las aves, los moluscos, y al final nosotros nos comemos a esos otros, con lo cual tiene un efecto directo. Y hay incluso estudios que hablan del impacto que tiene sobre el estómago, por ejemplo, de los peces, o hablan del riesgo que supone a largo plazo. Entonces, bueno, lo que llama la atención es que haya alguien que intente negar esto cuando la propia Comisión Europea viene reclamando soluciones a la gestión de estos microplásticos, que es un problema habitual por los vertidos que se generan, pero que en este caso, bueno, ha sido un accidente puntual que hay que intentar evitar. Aquí hay otro problema que se añade, y es qué está pasando con la cantidad de contenedores que se caen al mar y la falta de control. Sabemos que uno era de plásticos, pero ¿el resto de qué eran? Bueno, se calcula que en Europa en este mes han caído 50 contenedores al mar. ¿Qué tenía? ¿Alguno tenía residuos reactivos? ¿O qué es lo que contenían? Esto hay que tomarse al mar en serio. Sí, porque, fíjate, frutuoso, en ocasiones, ¿no? Vemos ese transporte terrestre, ¿no?, de esos camiones cisterna que, bueno, quizá indican la carga, nos ponen esas señales, hay, quizá, espero, más controles, pero, claro, en el transporte marítimo, como estás comentando y denunciáis desde la Coordinadora Ecologista de Asturias, esas cargas, esos contenedores, ¿no?, que eso lo conocemos cuando haya una catástrofe de esta magnitud, pero quizá no se controlan tanto, ponen una carga X, pero luego no se dan cuenta que es algo totalmente tóxico, que pueden, los accidentes pasan, ocurren, existen. Esa falta de control, porque vemos que esto, como comentas, frutuoso, no es nuevo, y reclamáis más controles, además de la actuación rápida, además de ahora intentar reparar y ayudar a la medida posible, pero que esto no vuelva a pasar con más controles, ¿no?, frutuoso. Claro, esto es un problema que, efectivamente, se repite. Aquí volvemos, gracias al tema del transporte marítimo y el tema de la peligrosidad, las banderas de conveniencia. ¿Qué está ocurriendo? Un barco de Liberia donde no hay ningún control administrativo lleva una carga, pero resulta que al final el armador es alemán. Bueno, pues habrá que ir contra el responsable y perseguir a esto. Pero esto es algo habitual. O sea, se han intentado abaratar costos laborales con estas banderas de conveniencia y luego, pues viene, cuando hay un incidente, ya lo vimos con el Prestigio y esto, que luego al final nadie quiere pagar. Esto hay que ser más riguroso y más control. Y hay que evitar, por supuesto, que se caigamos contenedores al mar. Son muchos contenedores, 50 en un mes que se reconozca que se ha caído solo en Europa. Entonces, ¿cuántos en el mundo? No lo sabemos, pero bueno, si multiplicamos y qué tienen los contenedores, o sea, qué control hay. Cómo un contenedor que va a cerrar lo hermético se disgrega todo, o sea, qué ha pasado para que el contenedor cuando caiga al mar, que en teoría tiene que hundirse, por qué se abre y empieza a flotar todo lo que hay allí. Y luego, claro, esos sacos flotan, dan contra las piedras y rompen y salen todos los peles, que posiblemente ni todos se podrán recoger, una parte de ellos caerán al fondo, otra parte lo caerán los animales y esto no se va a degradar, por lo cual seguimos convirtiendo al mar en un basurero y luego nos asustamos. Fructuoso, ¿cómo estáis ahora en Asturias? ¿Cómo estáis trabajando? Imaginaos de manera incansable, porque hay muchos voluntarios y voluntarias trabajando a contrarlo. ¿Cómo está la situación ahora mismo? Algo que vamos a intentar aprender, porque, como decimos, ya está en Cantabria, ya está aquí muy cerquita, y, bueno, pues seguramente llegan en las próximas horas aquí a Euskadi. ¿Cómo estáis trabajando? ¿Cómo es la situación ahora en Asturias, Fructuoso? Bueno, nosotros desde la coordinación colosista no vamos a limpiar, creemos que para eso está la administración y la administración tiene medios económicos y humanos para contratar más personal para limpieza. Eso queremos que hacer. Creemos que lo que están haciendo los voluntarios ahora mismo es notificar y avisar dónde están apareciendo para que los equipos de limpieza vayan sin demora. Creemos que esto tiene que ser algo profesional, o sea, no podemos depender de la buena voluntad de las personas y más en este caso cuando estamos hablando de que hay unos responsables a los que hay que reclamar. Por eso esperemos que, bueno, todo este esfuerzo que está haciéndose de coordinación tanto los grupos ecologistas como los trabajadores de la administración en diferentes sectores sirva para que se contrate más gente limpiando y se recoja en cuanto antes. Lo que pasa es que es cierto que todavía no saben ni siquiera cuál es el mejor. En Galicia se está absorbiendo porque hay más cantidades. En Asturias como parece hay menos cantidades en el momento no parece la absorción una solución sino la recogida manual. Pero habrá que ir viendo estos días que se espera mar de norte que arrastre del mar hacia la costa materiales que es lo que nos llega. Bueno, es que estamos hablando fructuoso que quizá nos esté devolviendo estos elementos tóxicos durante semanas y semanas. Es decir, ha llegado a los arenales pero como comentas muchos se han quedado también en el fondo están perjudicando al fondo marino y quizá estemos hablando de estos semanas después cuando con las mareas sigan llegando. Es decir, no es algo lamentablemente que se vaya a solucionar en unos días sino que el mar siempre devuelve todo incluso estos alimentos tóxicos pero lo que deja detrás. Claro, es el problema. Las corrientes funcionan así. La mar estos días de hecho vemos que ha tardado un mes en llegar desde que se cayó en Portugal a Asturias un mes casi bueno pero va a seguir llegando ahora está llegando algo posiblemente empiece a llegar cuando haya mar de norte y arrastre la costa y llegará más y bueno pues igual nos seguimos encontrando esos peles en unos meses siguientes ¿no? O sea que eso puede seguir produciéndose porque la cantidad es muy grande estamos hablando de más de 15.000 donadas y se ha recogido muy poca cantidad que es otro problema a la hora de recoger como los recoges mezclados con otros residuos nunca vas a poder saber si lo recogiste todo parte o cuánto de ello recogiste Fructuoso muchísimas gracias de verdad un auténtico placer el hablar con vosotros desde la coordinadora ecologista de Asturias mucho ánimo estaremos muy pendientes porque como comentas esto sigue ya está en Cantabria y seguramente llegue en las próximas horas a que Euskadi así que nada bueno pues estaremos en contacto Fructuoso muchísimas gracias de verdad un placer un abrazo enorme gracias gracias